¡Voto! Están asumiendo el compromiso con la madre naturaleza y están adoptando plantas ornamentales el día de hoy. La idea es que podamos nosotros ornamentar la plaza, esta plaza que es un espacio de recreación para los niños, los jóvenes, las familias en general. Esta mañana estamos haciendo la labor de reforestando en la campaña Yo adopto un árbol por amor a Nicaragua. Estamos con la participación de estudiantes de la Universidad Huracán y de la Universidad Vico. Estamos ahorita sembrando lo que son plantas ornamentales, 2.100 plantas ornamentales. Estamos plantando aquí para que esta plaza se mire diferente, para que esta plaza se mire más bella y que los ciudadanos, que la población de Bluefields al venir aquí a esta plaza pues sienta que está en un lugar adecuado para venirse a recrear, para venir a darse su paseo.